Y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, al abordar los temas de liderazgo juvenil y servicio público, dijo estar seguro que poder servir a la República Dominicana desde tan joven a través del servicio público ha sido un privilegio para él. Y lo ha hecho valorar el potencial de los jóvenes para impulsar cambios abrazando causas colectivas. Paliza ofreció estas declaraciones tras participar de una conferencia celebrada en el Fond Auditorium de la Universidad de Harvard en Cambridge, donde puntualizó lo que desde su perspectiva son dos grandes desafíos que podría enfrentar un joven líder en el servicio público. En primer lugar, dijo que hay que tener en cuenta que el liderazgo y el servicio público requieren que sea lo suficientemente humilde para adaptarse a diferentes realidades. Además, la toma de decisiones en algún momento le obligará a ser polivalente. Y en segundo lugar, no deben dejar que el miedo a defraudar a alguien les impida intentarlo. Los commandos que he aprendido en muchos roles que he tomado en mi vida pública han ayudado a servir sin dejar mis valores, mis prioridades y aspiraciones fallar. Por lo tanto, yo también le agradezco a algunos de los ejemplos de los ejemplos que he mencionado, como Juan Pablo Duarte, Chico Méndez, y especialmente el determinario de José Francisco Peña Gómez para hacer un esfuerzo de promover la democracia y el welfare de la República Dominicana, por lo tanto, yo espero que sea lo 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 que sea.